Vamos a dormir acá para Año Nuevo. ¿Dónde está siguiendo? Pusimos cartel en todas partes. ¿Va a aparecer? Frida. Este es mi regalo de Navidad, de bienvenida a la comunidad. Con mucho cariño para ti y tu familia. Salud, porque lo pasemos bien. Empecemos un lindo año. Mi amor, usted sabe. ¿No te reconocía lejos? No. Estoy más vieja. No puedo decir que no goce de mi juventud en todo caso. Lo único importante es no quedarse embarazada. Me voy con mi mamá. Vine para las fiestas y después dejo con ella. Tengo que soltar el lucho más suave. Sí, sí. Tengo que soltar el unbray más suave.